Aunque estés dormida, aunque estés despierta, tu rostro sinuoso siempre desconcierta. Aunque estés tan lejos, aunque estés muy cerca, tu imagen perdida siempre se presenta. Aunque estés tranquila, aunque estés inquieta, sea como sea, siempre me calientas. Aunque estés ausente o estando a mi lado, tu cuerpo endiosado siempre me pervierte. Y sin duda me voy a escapar, no hay ser humano que aguante tanta locura y la mente no da para más. La falsedad me resta ternura, me resta ternura, tu falsedad me resta ternura. Y sin duda me voy a escapar, no hay ser humano que aguante tanta locura. Y la mente no da para más, la falsedad me resta ternura. Aunque ya no existas, aunque ya estés muerta, todos mis sentidos siempre me atormentan. Aunque ya no existas, aunque ya estés muerta.